Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? de Emily Dickinson. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tampoco eres nadie tú? Ya somos dos, pero no lo digas. Ya sabes, luego se percatarían. ¡Qué terrible ser alguien! ¡Qué público decir tu nombre! ¿Cuál rana todo el santo día para que un tronco se asombre? Un alto en el bosque en una noche nevada De Robert Frost ¿De quién son estos bosques? Creo saberlo. En el pueblo su casa se encuentra Él no me verá detenerme en este sitio Ante sus bosques cubiertos de nieve Mi pequeño caballo encuentra insólito Detenernos aquí Sin ninguna granja cerca Entre el helado lago y estos bosques En la noche más lóbrega del año Agita las campanillas de su arnés Como si presintiera que ocurre algo El único otro sonido que se oye Es el barrido del viento entre los copos blandos Los bosques son bellos Oscuros, profundos Pero tengo promesas que cumplir Y mucho camino por andar sin dormir Y mucho camino por andar sin dormir Fuego y hielo De Robert Frost Algunos dicen que el mundo sucumbirá ante el fuego Otros dicen que ante el hielo Por lo que he saboreado del deseo Estoy de acuerdo con aquellos que favorecen el fuego Pero si tuviera que perecer dos veces Creo que conozco bastante el odio Como para saber que Para la destrucción El hielo también es poderoso Y bastaría Conocí a un viajero de una tierra antigua que dijo Dos enormes piernas, pétreas sin su tronco Se yerguen en el desierto A su lado, en la arena Semi-hundido yace un rostro hecho pedazos Cuyo ceño y mueca na boca Y desdén de frío dominio Cuentan que su escultor Comprendió bien esas pasiones Las cuales aún sobreviven Grabadas en estos inertos objetos A las manos que las tallaron Y al corazón que las alimentó Y en el pedestal Se leen estas palabras Mi nombre es Osimandias Rey de reyes Contemplad mis obras Poderosos y desesperad Nada queda a su lado Alrededor de la decadencia De estos colosales reinas Infinitas y desnudas Se extienden a lo lejos Las solitarias y llanas arenas Llevamos la máscara De Paul Lawrence Dunbar Se usan sonrisas Falsedades La máscara Escondemos mejillas Escondemos la mirada La deuda pagada Al artificio humano Corazones que sangran Corazones rasgados Articulando sutilezas Sin cesar sonriendo Detrás de la placentera máscara Y los demás No necesitan apreciar Ni contar nuestras lágrimas Ni cada suspiro Que sólo vean las caras De los seres Que llevan la placentera máscara Siempre sonreímos Gran Señor Cristo Aunque los gritos De almas maltratadas A ti se levantan Y cantan debajo En el sucio barro El camino es largo Permite que prevalezcan Otros sueños Mientras llevamos La máscara La segunda venida De William Butler Yeats Girando y girando En el creciente círculo El halcón no puede oír El halconero Todo se deshace El centro no puede sostenerse Mera anarquía Es desatada sobre el mundo La oscurecida marea De sangre Es desatada Y en todas partes La ceremonia De la inocencia Es ahogada Los mejores Carecen de toda convicción Mientras los peores Están llenos De apasionada intensidad Seguramente Alguna revelación Está cerca Seguramente La segunda venida Está cerca La segunda venida Apenas pronuncié Todas esas palabras Cuando una vasta imagen Del Espíritus Mundi Inquietó mi vista En algún lugar En las arenas Del desierto Una forma Con cuerpo de león Y cabeza de hombre Una mirada vacía Y despiadada Como el sol Mueve sus pausados Moslos Mientras por doquier Circundan las sombras De las indignadas aves Del desierto La oscuridad Cae de nuevo Pero ahora sé Que veinte siglos De un pétreo sueño Fueron contrariados Hasta la pesadilla Por el mecer De una cuna Y qué tosca bestia Cuya hora llega Al final Cabizbaja Camina Hacia Belén Para nacer Mi sombra De Robert Louis Stevenson Mi sombra no es grande Y va siempre conmigo Pero qué hacer con ella Yo nunca lo he sabido Es idéntica a mí Mide lo mismo de alto Y salta junto a mí Cuando a la cama salto Lo más raro que tiene Es que crece a su modo No como hacen los niños Que siempre poco a poco Porque a veces Se estira cual si fuese de goma Y es tan pequeña a veces Que se esfuma y se borra No tiene ni noción De cómo juega un niño Y encuentra mil maneras De ponerme en ridículo Se nota que es cobarde Por cómo se me pega Pero yo hago igual que ella Me pego a mi mamá Un día muy temprano Antes de verse el sol Salí al jardín Brillaba rocío en cada flor Pero mi sombra vaga Dormida y aragana No se vino conmigo Y se quedó en la cama Ningún hombre es una isla De John Donne Ningún hombre es una isla Por sí mismo Cada hombre es una pieza De un continente Una parte del todo Si el mar se lleva Una porción de tierra Toda Europa queda disminuida Como si fuera un promontorio O la casa de uno de tus amigos O la tuya propia La muerte de cualquiera Me afecta Porque me encuentro unido A toda la humanidad Por eso Nunca preguntes Por quién Doblan las campanas Doblan por ti Obscuridad The Lord Byron Tuve un sueño Que no era de todo un sueño El brillante sol se apagaba Y los astros vagaban Diluyéndose en el espacio eterno Sin rayos Sin senderos Y la helada tierra Oscilaba ciega y oscurecida Haciéndose en el aire Sin luna La mañana llegó Y se fue Y llegó Y no trajo consigo el día Y los hombres olvidaron Sus pasiones Ante el terror De esta desolación Y todos los corazones Celaron en una plegaria Egoísta por luz Y vivieron junto a hogueras Y los tronos Los palacios de los reyes coronados Las chozas Los hogares de todas las cosas Que habitaban Fueron quemadas en las fogatas Las ciudades se consumieron Y los hombres se reunieron En torno a sus ardientes refugios Para verse nuevamente las caras Unos a otros Felices eran aquellos que vivían Dentro del ojo de los volcanes Y su antorcha montañosa Una temerosa esperanza Era todo lo que el mundo contenía Se incendió fuego en los bosques Pero hora tras hora Fueron cayendo y apagándose Y los crujientes troncos Se extinguieron Con un estrépito Y todo fue negro Las frentes de los hombres A la luz sin esperanza Tenían un aspecto no terreno Cuando de pronto Los haces caían Sobre ellos Algunos se tendían Y escondían sus ojos Y lloraban Otros descansaban Sus barbillas En sus manos Apretadas Y sonreían Y otros Iban rápido De aquí para allá Y alimentaban Sus pilas funerarias Con combustible Y miraban hacia arriba Con loca inquietud Al sordo cielo El sudario De un mundo pasado Y entonces Otra vez Con maldiciones Se arrojaban Sobre el polvo Y rechinaban Sus dientes Y aullaban Las albes silvestres Chillaban Y aterrorizadas Revoloteaban Sobre el suelo Y agitaban Sus inútiles alas Los brutos Más salvajes Venían dóciles Y trémulos Y las víboras Se arrastraron Y se enroscaron Entre la multitud Siciando Pero sin picar Y fueron muertas Para hacer alimento Y la guerra Que por un momento Se había ido Se sació otra vez Una comida Se compraba Con sangre Y cada uno Se hartó Resentido Y solo Atiborrándose En la penumbra No quedaba amor Toda la tierra Era un solo pensamiento Y ese era la muerte Inmediata Y sin gloria Y el dolor agudo Del hambre Se instaló En todas las entrañas Hombres morían Y sus huesos No tenían tumba Y tampoco su carne El magro Por el magro Fue devorado Y aún los perros Asaltaron a sus amos Todos salvo uno Y aquel Fue fiel a un cadáver Y mantuvo a raya A las aves Y las bestias Y los débiles hombres Hasta que el hambre Se apoderó de ellos O los muertos Que caían Tentaron sus delgadas Quijadas Él no se buscó comida Sino que con un gemido Piadoso Y perpetuo Y un corto grito Desolado Lamiendo la mano Que no respondió Con una caricia Murió De a poco La multitud Fue muriendo De hambre Pero dos De una ciudad Enorme Sobrevivieron Y eran enemigos Se encontraron Junto a los agonizantes Brazos de un altar Donde se habían Apilado Una masa De cosas santas Para un fin Impio Ungaron Y temblando Revolvieron Con sus manos Delgadas Y esqueléticas En las débiles Cenizas Y sus débiles Alientos Soplaron Por un poco De vida E hicieron Una llama Que era una burla Entonces Levantaron Sus ojos Al verla Palidecer Y observaron Al aspecto Del otro Miraron Y gritaron Y murieron De su propio Espanto mutuo Murieron Sin saber Quien era aquel Sobre cuya frente La hambruna Había escrito Enemigo El mundo Estaba vacío Lo populoso Y lo poderoso Era una masa Sin estaciones Sin hierba Sin árboles Sin hombres Sin vida Una masa De muerte Un caos De durarcilla Los ríos Lagos Y océanos Estaban quietos Y nada se movía En sus silenciosos abismos Las naves Sin marinos Yacían pudriéndose En el mar Y sus mástiles Bajaban poco a poco Cuando caían Dormían en el abismo Sin un vaivén Las olas Estaban muertas Las mareas Estaban en sus tumbas Antes ya había expirado Su señora la luna Los vientos Se marchitaron En el aire estancado Y las nubes Perecieron La oscuridad La oscuridad No necesitaba De su ayuda Ella era El universo Una rosa roja De Robert Burns Mi amor Mi amor es como una rosa Una rosa roja Que acaba por florecer En junio Mi amor es como una melodía Tan dulcemente compuesta En armonía Tan hermosa eres Amiga mía Tan profundo es el amor Que siento Y yo siempre he de amarte Mi querida Aunque se sequen los mares Aunque se sequen los mares Mi querida Y las rocas se derritan Con el sol Yo siempre te amaré Mi amor Aunque la arena de la vida Se haya acabado Tan lejos te vas Mi único amor Y lejos te vas Por tanto tiempo Encontra